El último desayuno de Ingeniería 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 De hecho, aquí la principal sala de conferencias de la facultad Se llama sala Turing En recuerdo a uno de los padres de la informática, digamos, teórica Y de la inteligencia artificial Que quiso conceptualizar ¿Cuándo podemos llamar inteligente a una máquina? Y una de las últimas cosas que hemos hecho a la universidad sobre el mundo digital Ha sido una declaración de derechos humanos en entornos digitales Con participación de expertos internos y externos Del mundo de la tecnología, la empresa, el derecho, la ética Hemos creado una lista de principios básicos, humanos, éticos Para que la humanidad se defienda De lo negativo que puede hacerse en los entornos digitales Cada vez más importante y más relevante en los entornos, como digo También no digitales y analógicos No está tal de tener una decisión negativa o la defensiva de la tecnología Pero sí caer en la cuenta del poder que lo digital está teniendo en nuestra vida Y buscar fórmulas de humanizar la tecnología Haciendo que sirva al bien común y no a fines perniciosos, digamos, individuales a veces Cada avance tecnológico en la historia ha generado controversia a favor y en contra Con la inteligencia artificial y el poder de la nueva cultura de datos Se anuncia un futuro que va a automatizar multitud de procesos Y hacer que sobre millones de puestos de trabajo Y también se anuncian y se ven ya nuevas oportunidades para la salud Para la educación Para la educación personalizada Para muchas áreas empresariales y la vida social Tenemos hoy con nosotros una empresa que nació en los 70 A la vez que en nuestra facultad Y que es líder mundial en acompañar procesos de transformación digital Otro de los términos clave que hoy en día tenemos Y queremos incluir también esto como línea de fondo en el plan estratégico siguiente Que se aprobó el viernes pasado por el Consejo de Gobierno Y que se hará público después de vacaciones Bien, pues gracias a todos, a todas por estar con nosotros Y escucharemos atentos a lo que nos presentéis Gracias, rector Hoy estamos muy bien acompañados No solo tenemos a la máxima autoridad de la Universidad de Deusto Sino que además tenemos también Al CEO, al presidente de Microsoft Iberoamérica César Cernuda Tenemos la suerte de tenerle aquí Porque le hemos cogido por los pelos Porque iba a celebrar la Navidad a su tierra, Asturias Gracias por estar aquí, César Tenemos también a la directora de Relaciones Internacionales Perdón La directora de Relaciones Institucionales de Microsoft Ibérica Montse Pardo Y ambos van a estar en una mesa redonda Que va a moderar nuestro vicedecano de Relaciones Externas Pablo García Bringas Y queremos invitaros a todos a participar en esta mesa redonda Tenemos un método nada digital y muy analógico Que son esos tarjetones que tenéis por ahí distribuidos Entonces, por favor, os animamos Una vez que escuchemos sus intervenciones O a la par, ir apuntando vuestros comentarios Vuestras preguntas Sin más, ayudadme a darles un aplauso Para la bienvenida a esta mesa redonda Bueno, buenos días Bienvenidos a todos Muchas gracias por vuestra participación Bienvenidos a la Facultad de Ingeniería Desde los últimos meses, más o menos Venimos intentando dar respuesta A una demanda que nos habéis hecho En mayor o menor medida Y de una forma más o menos directa Las empresas, la sociedad en general De intentar concretar El reto que venimos trabajando País Vasco en particular Y otras regiones Desde luego Europa, Estados Unidos en general En todo lo relacionado con la transformación digital Industria 4.0 Digitalización de las compañías Digitalización de la sociedad en su conjunto Bien, los deberes iniciales los tenemos hechos Pero nos sentimos una cierta demanda Y este encuentro pretende responder a esa demanda De concretar, de aportar casos Que nos puedan ser de valor En nuestro día a día En las organizaciones Y como individuos en general La Cátedra de Eusto de Industria Digital Responde precisamente De abajo arriba A estas necesidades Que nos plantearon en su momento Y con las que venimos Evolucionando y desarrollando Distintas iniciativas De generación de talento De generación y transferencia de conocimiento Por parte de De estas empresas Que tenían sus inquietudes En general contamos Con la participación Con el interés Con la vocación Por este tipo de iniciativas De encuentro De la sociedad Y en concreto Del tejido empresarial Por parte de General Electric Grupo Echetar IDOM Telefónica BBK Y Acentur Por supuesto Señalar Pues el agradecimiento Que tenemos Pero sobre todo El encargo Que nos hacemos De ellos en particular Y de las empresas De vosotros En general En el objetivo De intentar Aportar casos concretos De éxito Que nos sirvan Para guiar Nuestra transformación digital Hablamos Los últimos años De una cierta Proliferación Desordenada Luego nos lo concretarán Mucho mejor De tecnologías Y de una cierta dificultad A la hora de ponerles Expectativas Entonces De alguna manera Lo que Pretendemos resolver Bueno Resolver O aportar Un granito de arena Es Pues un poco En esa línea No necesita Mucha presentación César Cernuda Vicepresidente corporativo De Microsoft Además de Presidente de Latinoamérica Y anteriormente Llevo el mando De Microsoft En la región De Asia Pacífico En su perfil De LinkedIn Se define como Una persona apasionada Que disfruta Aprendiendo de todo Todo sirve Como fuente De inspiración Y con una cierta Predilección Por asumir desafíos Y tomar riesgos Se define como Un Bueno Proclive A abordar Los desafíos No 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 Mantener Demasiada Demasiada prudencia En 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 Este ejercicio De llevar más allá El conocimiento Por su parte Montse Pardo Directora de Relaciones Institucionales Desde 2006 Acumula Una dilatada experiencia 21 años de experiencia En el sector TIC Positiva Empática Apasionada con la comunicación Con el desarrollo Profesional de las personas Porque esa es la forma De desarrollar las organizaciones Y la sociedad en su conjunto Y tiene predisposición natural Por soñar a lo grande Muchas gracias a los dos Por Por Vuestra Visita hoy A Deusto Deusto Ingeniería Nos hace mucha ilusión Os recibimos desde luego Con el cariño Tenemos una cierta Estructuración En la cual Bueno Pues César nos va a dar En primer lugar Una visión general De cómo ve Estos retos A los que todos Nos estamos enfrentando En mayor o menor medida Y a continuación Montse Nos explicará Sobre todo Un reto Que está Apareciendo últimamente Y que en general Hay una cierta sensación De que es el menos El más intangible Y por lo tanto El menos fácil de resolver Que es el de cómo Meterle Añadirle Una componente humana A la tecnología Y sobre todo A una tecnología Que como Como adelanta El rector También introduce Ciertos miedos Las potencialidades Son fantásticas Los casos de éxito Son fantásticos Pero también Introduce ciertas Precauciones Montse precisamente Tiene una Una visión al respecto Y a continuación Procederemos simplemente A abrir La sesión A vuestra participación Desde luego Si los desayunos De educa y ingeniería Nacen de vosotros Y nacen para vosotros Si a vosotros No son de utilidad A nosotros tampoco Con lo cual Los invitamos A sentirlo como vuestro Y a participar Con vuestras inquietudes Vuestras opiniones Y vuestras sensibilidades Sin más César Cuando quieras Bueno Muchas gracias Yo me voy a poner de pie Si os parece bien Y creo que tengo aquí Un Un clicker Bueno Buenos días a todos Es un placer Estar Aquí hoy Y Y además Es un día De alguna manera especial Es la primera vez Que Que estaba invitado Al menos Que he venido A Deusto A compartir Y aprender Y Estar con vosotros Y digo que es un día especial Porque Mi padre estudió aquí Estudió en Deusto En Bilbao En la facultad Hizo aquí Económicas Y desgraciadamente Mi padre falleció joven Y hoy Es su cumpleaños Con lo cual Lo haría ser su cumpleaños Así que un día Enormente especial para mí Me decía Mi madre Pero vas a ir a Deusto De verdad A dar una conferencia Si, si voy a Deusto No me voy para Asturias Voy para allá Así que un día muy especial para mí ¿Qué duda cabe Que el mundo Ha cambiado? Es decir Esto lo estamos oyendo Todos los días Lo estamos viendo Pero yo creo que de alguna manera No somos conscientes De la velocidad de cambio Que estamos teniendo Porque está pasando A una velocidad Que nunca hemos visto antes Entonces quiero empezar así La charla Porque es muy importante Que desde el punto de vista mental Seamos conscientes Que esto está pasando Sí o sí Con nosotros O sin nosotros Y en la medida Que nosotros Seamos capaces De dirigir Nuestra propia agenda Hasta ese cambio Podremos tomar más O menos ventaja Del cambio que se está produciendo Por ser un poco provocador Y poner algunas fotografías Fijaros la forma de trabajo Cómo ha cambiado De forma tan sumamente rápida Hubo un gran boom Cuando todo el mundo Podíamos tener un ordenador Y podíamos tener un sitio Donde trabajábamos Y empezábamos De alguna manera A ponernos de trabajo De una forma mucho más digital Hoy realmente No sabemos si nos hace una oficina Nos hace falta oficinas físicas Alguien me decía hoy Montse vamos Me está ayudando con mi maletín Me dice ¿Pero qué llevas aquí? Llego a mi oficina Yo tengo una oficina Es decir La central nuestra Está en Florida Para toda Latinoamérica Pero realmente voy Muy pocos días al mes Paso por ahí No tengo ni siquiera un despacho Tengo una sala de reuniones Porque cuando voy Tengo un comité de dirección Y los convoco En la sala de reuniones Que yo utilizo Pero donde todo el mes Lo utiliza quien quiera estar Porque todo lo llevo yo Algo relativamente Sencillo de entender Hoy Pero si miramos 10, 15, 20 años atrás No necesariamente Era nuestro día a día Fijaros la disrupción Que puede haber En el mundo de los negocios Es decir Puesto un negocio Muy rentable Y no es que vaya a desaparecer El mundo de la fotografía Lo que pasa es Cómo hacemos fotografías Cambia Y los negocios alrededor Que hay De ese mundo También cambian Si yo tenía un negocio De revelado De fotografía Seguramente hoy Tengo un problema serio O imprimir esas fotografías Dicen No es que Ya no se hacen Fotos No no se hacen Muchas más que antes Y además Han surgido nuevos negocios Alrededor de eso Pero claramente Si yo no hubiese sabido Adaptarme a ese cambio O si yo no hubiese Liderado ese cambio En mi sector Hoy tendría un gran problema Y nos vienen seguro Nombres de compañías Que hemos visto Cómo les han afectado Estos cambios Seguimos viendo Muchísimas películas Muchísimas series Yo diría Más que nunca Es muy curioso Porque el sector Audiovisual Si queréis Se ha visto Muy afectado Sin embargo El sector de contenidos También se ha visto Muy afectado Porque ahora No hay solamente Tres cadenas de televisión Por decir algo Cuatro Que van a comprar Mis contenidos Sino que tengo Muchísimas opciones Para vender Mis contenidos Eso sí Van a tener que ser mejores Si quiero tener El consumo Que antes podía tener Porque solamente Había dos opciones De televisión No tres opciones De televisión Entonces Nuevamente ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Y cómo está cambiando El día a día En cada una de estas cosas? Y no he venido a hablar De Uber O de Airbnb Donde decimos La mayor compañía De transporte del mundo Es una que no tiene Ni un solo vehículo Que se llama Uber O la mayor compañía Del mundo Vendiendo habitaciones Es la compañía Que no tiene Ni una habitación En propiedad Que se llama Airbnb Entonces fijaros Cómo cambian los conceptos Y a qué velocidad Cambian los conceptos Hoy pensar En el mundo De la movilidad De teléfonos móviles Dicimos Todo el mundo Tenemos un teléfono móvil Eso está estandarizado Todo el mundo Está conectado Pero recuerdo Que en el año 2006-2007 Apple anunciaba El lanzamiento De un teléfono Hace 12 años 11 años Entonces ¿Cómo cambian las cosas Y a qué velocidad Estamos viendo Estos cambios? Entonces ¿Qué es lo que sucede? Creo que el rector Decía La inteligencia artificial Lleva más de 65 años O más de 50 años Y es así Es decir Realmente Vamos a hablar un poco hoy Por qué este boom Con la inteligencia artificial Si este concepto Existe hace muchísimos años A mí me gusta Siempre que doy una conferencia Sobre este tema Preguntar a la gente ¿Cuántos de vosotros Habéis utilizado Inteligencia artificial? 25% ¿Cuántos lo utilizáis Todas las semanas? El 25% Casi Que me ha contestado Y si hoy Os pregunto ¿Cuántos de vosotros Habéis hecho una búsqueda Por internet? O habéis dado un comando A un teléfono Para que actúe Y haga alguna cosa Pues bienvenidos A la inteligencia artificial De alguna manera Hay que desmitificar Un poco Lo que está sucediendo Detrás de esos procesos Y ahora veremos un poco ¿Hay algoritmos nuevos? ¿Por qué está habiendo ese boom? Entonces ¿Qué es lo que ha sucedido En la historia? Esto es un círculo Es decir La necesidad ¿Qué genera? Una innovación Y un progreso Y esto ha sido Histórico Lo que está pasando Es que la velocidad De esa necesidad Y esa innovación Y ese progreso Es mucho más rápida Ahora que antes Y creo que esta curva Lo refleja muy bien Yo suelo utilizar Un ejemplo Que es cuando Se pasó Al mundo del automóvil Y hay Una historia Muy bonita Sobre la ciudad De Nueva York En los años Pues 1900 Aproximadamente Necesitaba Para operar Aproximadamente 100.000 caballos Y la discusión En aquel momento Era cómo pudo hacer Que el caballo Engorde más Para poder llevar 10 kilos más de carga Y otros discutían Cómo lo pudo adelgazar Para que vaya A 3 kilómetros por hora Más rápido Y ese enorme debate Que había Para mucha gente Viendo el mundo De esa manera Y había otros Que decían Oye Y si soy capaz De crear un coche Entonces ya no me preocupa eso Cuando se creó El automóvil La resistencia Al cambio Era enorme ¿Por qué? Porque había empresas Que se dedicaban A alimentar los caballos A limpiar Los desperdicios De los caballos En las ciudades Obviamente Los jinetes Estaban muy preocupados Por su puesto de trabajo Pues donde dormían Los caballos Pues tenía gente Había comprado Real estate Para dejar a los caballos Pero era absurdo Luchar contra Algo Llevó Solo 20 años Ese cambio Hoy Ya no tenemos Ese lujo Hoy los cambios No pasan por 20 años Entonces Es muy importante Que entendamos eso Porque eso es realmente Lo que está pasando ¿Por qué este boom De la inteligencia artificial? ¿Por qué hablamos tanto de ello? Bueno Fundamentalmente Hay tres motivos El primero Es el mundo de la nube Es decir Cuando hablamos De cloud computing ¿Qué es lo que ha pasado Estos años? Históricamente Y de hecho En el País Vasco Ha habido Muchos centros de datos Es decir Pensemos en data centers Pensemos en sitios Donde se almacenaban datos Históricamente Pues las grandes bancos Las grandes organizaciones Tenían su propio data center Es decir Las empresas Tenían sus propios servidores Y almacenaban sus datos Aquellas empresas Que no tenían capacidad suficiente Para almacenar sus propios datos Iban a otras empresas Y no quiero nombrar Pero vamos Me he presentado antes A Ibermática Y ha habido muchas Que daban servicios Decían Usted puede almacenar mis datos En Creo que está aquí Telefónica O Scaltel En nuestros centros Centros de datos Y les procesamos los datos también Bueno Pues imaginemos esto A gran escala Es decir Cuando hablamos Del mundo de la nube Básicamente lo que pasa es Vamos a crear unas economías de escala A nivel mundial De tal manera Que los costos De almacenamiento Bajen enormemente Los costos de computación Que hay adentro Bajen enormemente Y por tanto Estamos hablando De economías de escala Eso que provoca Que el mundo de los datos Explote Es decir Que de alguna manera Empezamos a vivir un mundo Donde hay un gran debate Si el nuevo sistema económico Monetario mundial Van a ser los datos Díganme usted Cuántos datos Tiene Y yo le diré Cuánto vale su compañía Un enorme debate Luego entraremos En temas de privacidad Y otros temas Pero Claramente Esta combinación Costos Nube Claro Acceso a datos Y el boom Que está pasando En el mundo de los datos Donde cada dispositivo Que sensores Etcétera Generan esta magnitud De datos Hace que realmente Veamos Cómo podemos operar Con todo ello ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Creando nuevos algoritmos Algoritmos Que me permitan Utilizar esos datos Para tomar mejores decisiones Algoritmos Que me permitan Predecir De alguna manera Lo que va a suceder Algoritmos Que me permitan De alguna manera Automatizar procesos Que antes no podía automatizar Eso es lo que está pasando Detrás de la inteligencia artificial De forma relativamente Sencilla Fijaros Que el 2020 Es dentro de un año Y un mes Perdón Un año Y diez días O nueve días Diez días Estos estudios Lo que nos dicen Es que la cantidad De datos Que vamos a generar Hacen realmente Que estemos En un punto de inflexión En la historia Por eso se habla De la cuarta revolución industrial Con la transformación digital Y aquí hay ejemplos Ayer tenía una cena Donde estábamos hablando De vehículos autónomos Me da igual Que sea autónomo O no Ya los vehículos Están generando Muchísimos datos Obviamente Al ser autónomo Va a generar Muchísimos más Y va a tener que captar Muchísimos más Para poder relacionarse Con el entorno Con la ciudad Con las personas Con los otros vehículos Etcétera Veinte billones De dispositivos Casi Tres por ciudadano En el mundo Eso es lo que estamos hablando De cómo está cambiando Y a qué velocidad Estamos cambiando Fijaros los hogares 50 Gb por día Nosotros Cada persona 1,5 Gb por día Ayer tenía una cena Con dos empresarios Bueno, con tres De hecho Estábamos los cuatro cenando Y estábamos hablando Un poco Que supongo Que luego hablaremos De Regulaciones Datos Etcétera Y yo le decía Aquí sabe más De una persona Que estamos los cuatro cenando No podrán utilizarlo O no deberían Depende de cómo hayas montado Tu aplicación Para eso luego Las telcos Saben que estamos cenando aquí Porque no están dando acceso A su red Y alguna otra aplicación Si la has activado De una forma X o Y Saben que estamos cenando Los cuatro Con lo cual Pueden imaginar De qué podemos estar O no hablando No quiere decir Que no estén podiendo grabar Y no deberían Salvo que yo les haya dado La autorización Para que lo hagan Entonces La cantidad de información Y datos que están generando Hacen que realmente Podamos intentar Poder predecir Muchas de las cosas Y generar entornos De trabajo O entornos Para la sociedad Idealmente Que generemos Un mundo mejor Entonces Esos son ejemplos De cosas que están pasando Fijaros El mundo de los estadios Lo que está cambiando Yo llevo a un estadio Me dice Hombre César Que bien que has vuelto Te pongo ya la Coca-Cola Las palomitas Para ti y para tu hijo Así no tienes que hacer la cola Y te lo llevo a tu sitio Hombre Pues me encantaría No hace falta que pagues Porque sabemos quién eres Y te lo cobro directamente A tu tarjeta Una cosa básica Hoy yo estoy en el estadio Y quiero estar viendo Gol Pues no lo vi Prefiero verlo en casa Porque si voy Y me pierdo algo Pues tengo un second screen Puedo estar compartiendo Trabajando Me salen estadísticas Una experiencia Completamente distinta Digo estadios Como pensemos En las fábricas conectadas Pensemos de que va a pasar Toda esta conexión Las telcos En que están trabajando ahora El mundo 5G Para que todo esto Sea mucho más rápido Los datos Se puedan trabajar De una forma Mucho más fácil Rápida Y económica ¿Cuál es nuestra misión? Antes decía el rector Es una compañía Que lleva invirtiendo Mucho más de 40 años de historia Realmente la misión De la compañía No ha cambiado Es decir Nosotros lo que queremos hacer Es ser capaces De ayudar Empoderar a cada persona Y organización en el mundo A conseguir más y mejores cosas Y realmente es intrínseco Para nosotros Lo que se ha cambiado Es cómo hacerlo Es decir Nosotros por ejemplo Hemos tomado decisiones Muy importantes Y es Somos una compañía global En este mundo De economías de escala ¿Hace falta que tengamos Presencia local En cada uno de los sitios En los que estamos? Pues la decisión Que tuvimos fue Sí Entonces tenemos Una oficina Por ejemplo En el País Vasco Tenemos 12 personas Aproximadamente Que trabajan desde aquí Gente que trabaja Desde aquí para España Gente que trabaja Desde aquí para Europa Basada aquí Yo Que soy el presidente Ahora en Latinoamérica Pues puedo decir Que estamos En 23 países En Latinoamérica Con 35 oficinas Es decir Para nosotros es fundamental Entender Que es crítico No solamente ser globales Sino ser locales Y esa combinación Es muy importante La estrategia De la compañía Básicamente Lo que hemos querido hacer Es ayudar En esa transformación digital A empresas y personas Para conseguir Para todos Un mundo mejor En ese sentido Me gustaría Dar un par de ejemplos Reales De cómo se está aplicando La inteligencia artificial En algunos sectores O de hecho En algunos tipos De servicios Y voy a empezar Con una tel Con este caso Con Telefónica Telefónica anunció Hace aproximadamente Dos años Yo creo Hay alguien de Telefónica Por aquí Anunciamos Bueno Anunció Telefónica Nosotros estábamos Apoyándoles en ese anuncio Un bot inteligente Aura Que básicamente Lo que hace es Pensemos en Todas las llamadas Que está recibiendo Y toda la información Omnicanalidad Que tiene Telefónica Está captando esa información Ese bot Cada vez Aprende más De las interacciones Que está teniendo Con sus clientes Incluso Con las personas Que trabajan Con esos clientes Y es capaz De dar respuestas Mucho más rápidas A los clientes Y servicios Mucho más rápidos Es decir Cuando yo llamo Y tengo la segunda Interacción Yo ya sé Que el 85% De los casos Está pasando esto Y por tanto Esto es lo que Le puedo ayudar Pero el otro 15% Va aprendiendo Entonces realmente Empiezas a crear Un bot Que va generando Esa inteligencia No solamente Para dar Un mejor servicio A tu cliente Sino algo Mucho más importante Estás aprendiendo Tanto de lo que está pasando Y del entorno Que puedes diseñar Nuevos productos Y soluciones Para tus clientes Puedes crear Distintos tipos De funcionalidades Para un nuevo Offering Etcétera 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 Entonces Eso es uno De los Tipos De proyectos La omnicanalidad Con call centers Donde más Está aplicando hoy La inteligencia artificial En las distintas industrias Bancos Retail Telco Etcétera Etcétera Por cambiar Completamente Industria Este me tocó Personalmente A mí Además Firmarlo Este Instituto Internacional De Cooperación Agrícola Es un organismo Que engloba 35 países Del mundo Y la central Está en Costa Rica Por lo tanto Me tocó Firmar el convenio Estar con el presidente Reunido España Es parte De este instituto Y básicamente La preocupación Del instituto Es Queremos Que el mundo De la agricultura Realmente Sea parte De esa transformación Digital Una de las preguntas Que más me hacen Es ¿Qué sectores Son los que están Más Impactados Por esa transformación Digital? Yo siempre digo Todos Dice Hombre Pero ¿Aún no será El que más impactado Esté? Digo Esto es como Cuando vino La electricidad Dice ¿Cuál vas ¿Qué sector Va a estar más impactado Por la electricidad? Dice Mire usted Todos Y todas las casas Y todos los sitios Porque todos Vamos a estar conectados Bueno pues Con la organización Estamos trabajando Con distintos colectivos En distintos países Para mejorar La productividad De los agricultores Ser capaces Con sensores De detectar información Yo creo que todos Hemos visto Algunos proyectos Con drones Olvidados de los drones Imaginemos drones O sensores Directamente Que son capaces De decir Oiga Hay una plaga O va a venir una plaga Hay que empezar a fumigar Oiga No riegue Porque ha llovido O está lloviendo Y no hace falta Que rieguemos Y vamos a ahorrar los costos ¿Cómo podemos conseguir Que en vez de sacar Una cosecha O dos al año Saquemos tres o cuatro? ¿Cómo podemos conseguir? Bueno pues Esto aplicado Al mundo agrícola Está cambiando Mucho Mucho ese sector Y algo también Muy importante Este sector Se ha visto muy afectado Por los cambios Y muchos agricultores O su familia Han emigrado Se han ido De los pueblos A las ciudades ¿Cómo podemos Volver a captar Gente Que realmente Puede hacer esto? O cambiar la cadena de valor Muchos de estos productos Se venden a dos Y en el mercado Los compramos a diez O a veinte Y tenemos a tres o cuatro Personas en el medio Cuando realmente Igual no hace falta Nuestro nuevo mundo Entonces este tipo De disrupción Y de conversación Está pasando hoy No voy a entrar aquí Porque Montse va a hablar Pero yo creo que es Muy importante En la medida que vamos Hablando De estos cambios Como decía antes Más que dedicar tiempo ¿Por qué no? Porque yo creo Que es un error El decir No, no vamos a cambiar Porque hay muchos Posibles problemas O riesgos Seamos conscientes De cuáles son Las áreas Que tenemos Que tener claras Dentro de la estrategia Para dar ese cambio Y yo creo que Hablar de seguridad Hablar de privacidad Algo muy importante Que es la ética En esta inteligencia artificial Es fundamental No todo vale Hay un enorme debate Decir Pero entonces Estamos poniéndole Barreras al campo No dejamos Que mi bot Aprenda de todo No deberíamos Entonces tenemos Un caso Hace años Nosotros lanzamos Uno de los primeros bots Del mundo Un agente Un asistente En China Y eso Es público Ese bot Se hizo racista Empezó a dar Respuestas racistas No salimos en prensa Eso lo podéis buscar Cuando empezamos A ver qué pasó Pues hubo un ataque Masivo de hackers Haciendo el bot Racista Porque el bot Lo que hacía Era aprender Es como un niño pequeño Si tú le enseñas A un niño pequeño A decir tacos Pues te va a decir tacos Entonces ¿Qué sucedió? Tuvimos que desenchufar El bot Reprogramar Y empezar a decir Esto no se aprende Tú no debes aprender Ese tipo de cosas Y un enorme debate Dice Entonces estamos poniendo Barreras al campo Pues sí Hay que poner De cierta medida Barreras al campo Me preguntaba Una vez ¿Ustedes han dejado De vender tecnología A algún gobierno O a alguna empresa Porque creían Que el fin No era el que Debería utilizar Si la respuesta Es claro que sí No lo hemos hecho Entonces Montse creo que va a hablar Un poco de todo esto Y por terminar A mí me gusta Porque antes hablaba Dice el miedo O el riesgo Dice bueno No cesa a una persona Que no le gusta La palabra miedo O de alguna manera Cree que hay que ser Más agresivos O tomar riesgos Sí que hay que tomar riesgos Y yo creo Que el mundo Que vamos a vivir Lo vamos a definir Nosotros No lo va a definir Nadie por nosotros En la medida Que tomemos un papel activo Podremos Entre todos Ir cambiando Las cosas que queramos Entonces No va a ser una máquina Que va a predecir Nuestro futuro Tendremos que ser Nosotros Los que definamos El futuro Para nosotros Así que con eso Termino aquí Para cualquier tipo de pregunta Pero creo que vamos ahora Muchas gracias a todos Muchas gracias Muchas gracias Buenos días Egunon Eta millas Hoy tengo 10 minutos Para hablar de ética E inteligencia artificial Y os voy a presentar Este libro Y diréis Microsoft se dedica ahora A editar libros Esto entra dentro De la estrategia Que tenemos de comunicación Y que estamos haciendo Un gran esfuerzo Por simplificar cosas Que son muy sencillas Que todo el mundo Tiene que entender Y lo estamos haciendo De esta manera Condensando En este caso En The Future Computed Que lo podéis encontrar De forma digital Toda una serie De principios Y de valores éticos Alrededor de la inteligencia artificial Y veréis Que probablemente Encontráis Más preguntas En el libro Que respuestas Porque tenemos que ser honestos Tenemos que ser humildes En este momento Y es verdad Como decía Y apuntaba César Estamos frente A una cuarta revolución industrial Pero lo que sí es cierto Y lo que tenemos muy claro Es que Esto no va De lo que los ordenadores Pueden hacer Sino De lo que los ordenadores Deben hacer Y en esa línea Efectivamente Hay una serie A mí me gusta hablar De retos Más que de problemas Y de oportunidades O de esperanzas Como apuntaba el rector Y aquí veis Esto está saliendo En los medios Está en el debate público Cada vez vamos a tener Más este tipo de debates Estas preguntas Y vamos a tener Que anticiparnos Y por eso hemos diseñado Este marco Es un marco ético De hecho Al más alto nivel Tenemos a todo un equipo Que está debatiendo Todos estos temas Y dentro de nuestra cultura En la organización Está embebido Y estos principios Que veis aquí Como la privacidad La privacidad entendida Como derecho fundamental Y habéis visto Que en los últimos meses Hemos estado hablando Del GDPR Y que además Desde Microsoft Era un requisito A nivel europeo Lo hemos extendido A todo el mundo El tema de la seguridad Aquí no voy a ahondar En nuestro caso Es por diseño Somos líderes En este tema Y partner estratégico En muchos países Con muchas instituciones Público Y privadas Y aquí se hizo Anticipándoos Una monográfica Dedicada a seguridad Y lo abarcamos Con mucha amplitud Y hoy me voy a centrar Más en el resto De aspectos Relativos a esa justicia A esa equidad A esa diversidad E inclusión En los que además Tenemos un parteneriado Muy especial Con esta universidad Y por supuesto Todo esto no sería posible Si no lo vamos a hacer Con transparencia Y con ese alto sentido De responsabilidad Y diréis Principios éticos Al final son atemporales Son los que fueron Y son los que vendrán Pero utilizando Toda esa potencialidad Que ahora nos da Todos esos avances Que apuntaba César Y os decía Que en el libro Hay más preguntas Probablemente que respuestas Pero una conclusión Que sí hemos llegado Y sale claramente Es esta Las sociedades Las empresas Que adopten Con mayor rapidez Esas tecnologías Emergentes Serán las que Crecerán A mayor velocidad Y crecerán más Entonces Tenemos que comunicar Muy bien Para ilusionar A esas sociedades Tenemos que tener Liderazgo Y hablando de liderazgo Veréis que ya China Ha lanzado todo este plan Para el 2030 Quiere ser líder A nivel mundial A nivel europeo Existe ese eje Franco Alemán También UK Pero aquí Macron Y a nivel Nacional Han lanzado Todo un plan Estratégico Y ahí se están Posicionando Para qué Para atraer Inversiones De todo el mundo Y el tema Que comentábamos De la velocidad Es fundamental Y además Ese posicionamiento De que no todas Las inteligencias Artificiales Son iguales Por lo que Decíamos antes En nuestro caso Hemos tenido Que rechazar Algún tipo de proyecto Y por qué La diversidad Es importante Diréis Por qué Microsoft Hablando de diversidad Porque la La innovación No existe Si no hay diversidad Y ahí lo tenemos Muy claro Y aquí veis Una frase De nuestro CEO En la que refleja Muy claramente Este aspecto Si nuestra Fuerza laboral No refleja La diversidad De la sociedad Nos estaremos Equivocando Y esa diversidad Esa inclusión Es clave Para nuestro Crecimiento económico Como os apuntaba Y en varios ejes No solo se trata De incorporar Prácticas inclusivas En nuestras compañías Se trata también De desarrollar Esas tecnologías Que faciliten Esa inteligencia Artificial Que puede facilitar La vida A esos más De mil millones De ciudadanos A esas más De mil millones De personas Que tienen Como digo yo Capacidades diversas Y de nuevo Os hago un pequeño Apunte Y os digo Cómo somos Cómo aseguramos eso Porque dentro De Microsoft Tenemos A muchos ingenieros Y a muchas ingenieras También que están Desarrollando Que tienen esas Capacidades diversas Y que nos han hecho Mucho mejores Y porque también Colaboramos en ese sentido Con instituciones Aquí en el caso De España Llevamos más de De 20 años De 20 años Con la ONCE Y nosotros pensábamos Al principio Que íbamos a Poner a su disposición Las tecnologías Más punteras Y nos dimos cuenta Que hemos aprendido Tanto, tanto De la ONCE Y que nos han hecho Mucho mejores Al igual que esas Personas que os decía Dentro de la organización Tecnología disponible Para todos Y os comparto Este vídeo Porque refleja muy bien Ese eje De la accesibilidad Tenemos tantas personas Que son no verbales Pero todavía Tienen mucho Para decir Quiero la misma Información Que mis amigos de escucha Hay barreras Para la comunicación Pero creo que Es hora Que miramos las barreras Como oportunidades To reach out To everyone Soundscape Fills in A lot Of the mental map As you move Approaching intersection You can just Put it in your pocket And go With ALS You become Locked in But we see Technology As a way To give back What ALS Has taken away There's no better Feeling Than to hear a child Say something That they've wanted To say And the look On their face After they've been Able to say it When it's reading I see spaces Between the words And it's easy To focus on I just realized That here was something That could change His life Now that I have My phone I can see Exactly what was said And that's been A huge help to me The system is Learning as it goes And the accuracy Has improved tremendously Students can pick Any language That they choose To receive the information It's like we jumped Into the future Because communication Is very important For all of us And we just want To be together And not feel left out Dès les personnes Avec otisme A communiqué Il y a des images Je parle Je donne une information À Arthur Et elle est traduite Par l'application Elpicto Instantanément En pictogramme Et après D'une façon orale Va t'habiller Et te brosser les dents On va pouvoir Remettre en place Une communication Qui est plus spontanée Je crois que ça Vraiment Ça aide à recréer du lien Both my wife and I Are totally blind And we have a three-year-old son That's in preschool He can see But his parents can't So to be able to Know what's going on At his school Is everything The Seeing AI app Has the ability To allow me Access to the visual world Artificial intelligence Is beginning to have An impact On the lives Of people with disabilities But it's only going to grow There is Still so much out there To be done Como veis El potencial es infinito Y hay mucha esperanza A través de la inteligencia artificial Y luego La tecnología Otra idea fuerza No puede ser cuestión de género Porque tenemos que conseguir Que haya muchas más niñas Muchas más jóvenes Que apuesten por esas tecnologías Y que pasen a trabajar No solo de usar La tecnología Estamos Veis aquí los porcentajes No me voy a extender En el diagnóstico Está muy claro Lo que quiero Y ahí os lanzaré Una llamada a la acción Es que Sigamos trabajando Como lo hacemos Con la Universidad de Deusto A través del Premio Ada Byron Para fomentar Esas vocaciones tecnológicas A través de roles De mujeres Que son excelentes Tecnólogas Y que pueden inspirar Os tengo que dar También otra idea Fuerza de educación Educación y educación Con ese foco en STEM Y el Zoom En mujeres Y educación en el sentido amplio Uno de los grandes retos Y está en el debate Ético de hoy Va a ser La learnability La capacidad de aprender De todos nosotros Y vamos a tener que Probablemente dedicar Más de un tercio del año En cada uno de nuestros casos A volver a aprender Y de nuevo La ilusión Va a ser fundamental Porque es humano La resistencia al cambio El miedo al cambio Pero tenemos que combatirlo Con esas oportunidades Que os apuntábamos Esto es clave Para nuestra supervivencia Como individuos Como empresas Como administraciones Y sociedades Y no podía evitar Estamos en el País Vasco Estamos en Euskadi Donde la innovación Y la gastronomía Van de la mano Y quería compartir Estos elementos clave Que se concentran En esa colaboración La cooperación Tan de cuadrilla Del País Vasco Entre estos agentes Sin esta colaboración Que aquí se entiende También Porque es cultural Y está en los valores De esta sociedad Va a ser imposible Que tengamos esa velocidad Para ese cambio Y en ese sentido Esa colaboración No podía dejar De compartir este evento Y bueno En este evento Esta colaboración Con el gobierno vasco Con la Universidad de Osto Las cámaras Porque este es nuestro futuro Y aquí En Microsoft Hemos puesto Nuestro granito danera En esta colaboración Acogiendo A casi de 200 Personas Jóvenes Chicos Chicas Algunos de ellos Están aquí Y ellas dos personas Que están ya en Microsoft Y que han podido desarrollarse En el extranjero Como veis En más de 16 países En nuestras subsidiarias Y quería hacer un guiño Que ellos lanzo Y os lanzamos La call for action O la llamada Sigamos comunicando Comuniquemos todavía más Y mejor Todos estos temas Porque nos va la supervivencia En ello Y hay muchas oportunidades Que tenemos que aprovechar aquí Millas quer Así que Como veis Bueno Que vamos a pintar Y a seguir Dibujando este futuro Creando este futuro Como apuntada César Y que creo Que es muy necesario Que sigamos Y nos vayamos Con este mensaje Así que nada Muchas gracias Y paso a las preguntas Bueno Al tiempo Bueno Se abre un poco Bueno Digamos Vuestro turno Dudas Tenemos unos tarjetones Por la cosa De regular un poco El tráfico Sí Gracias Sí Ahora Ahora Lo vamos gestionando Sí Sí Por favor Dele Gracias Se oye bien En este momento El debate Está muy dividido En el mundo académico Casi el 50% Piensan que va a haber Un desastre Incluso los que son optimistas Piensan que va a haber Un problema Primero Que no se van a adaptar A los nuevos empleos Los que los van a perder Y segundo Va a haber un gap De tiempo Entre ambas Tengo soluciones Yo estoy Mi tesis es optimista No olvidéis Que es pesimista Pero cuál es la visión De vuestra De Microsoft En estos puntos Bueno Muchísimas gracias Por la pregunta El debate es real Es decir El decir Que no van a cambiar Los puestos de trabajo Sería faltar a la verdad Por tanto Yo diría Nuestra visión Es que va a haber Más puestos de trabajo En los próximos años Pero distintos Es decir Va a haber más puestos de trabajo Por varios motivos Porque realmente Esa transformación Lo que está haciendo Es que Nuevas necesidades Vayan surgiendo Con distintas habilidades Y además Estamos viviendo En un mundo Mucho más global Donde los mercados emergentes La tasa de la netidad También crece Por tanto Sería Matemáticamente Razonable Pensar Que habrá más puestos de trabajo Pero yo creo Que el debate Real Es No solamente Si va a haber más puestos de trabajo Sino qué tipo De puestos de trabajo Y fundamentalmente Qué hacemos Con los puestos de trabajo Que van a desaparecer Yo te puedo decir Que La mayor No sé si la mayor parte De mi tiempo Pero una gran parte De mi tiempo En las relaciones Con Los distintos jefes de estados Y gobiernos de los países Lo dedicamos exactamente A estar ahí Es decir Cómo podemos invertir Hablábamos antes De la educación Yo creo que A mí me preocupan menos Los jóvenes Que están haciendo Y educándose En un mundo digital Es decir Yo creo que Las habilidades Que están aprendiendo En Deusto En los colegios Desde pequeños Les van a preparar Sin lugar a dudas Para el reto Que van a tener Delante de ellos Realmente El problema Es los que Venimos de otra generación Que no nos han habilitado Para estos nuevos retos Yo ayer en la cena Contaba Que nunca He estudiado tanto Como estudio ahora Nunca Yo vivo en la compañía 21 años y medio Hace 22 años En Microsoft Y yo te puedo asegurar Que jamás Estudia lo que estudio ahora La semana pasada Estuve Tres horas y media Con dos personas Para mí Eso sí Tengo el lujo De poder tener dos personas Para mí Ayudándome a entender Exactamente Los nuevos Trends Que está habiendo En el mundo De la ciberseguridad Y los robos de identidad Pero es que hace dos semanas Tuve una sesión Para entender mejor Kubernetes Y por qué Es tan importante Entender El mundo de los Kubernetes Y hace meses Pues me metí a fondo A entender El mundo de blockchain Y por qué El mundo de blockchain Está teniendo Eso no lo hacía antes Entonces ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente Tenemos que ser capaces Y aquí es la empresa privada Gobierno, instituciones El mundo académico De ayudar A habilitar a la sociedad En este cambio Y transformación digital Pero todo va a empezar Por nosotros En la medida que nosotros Queramos poder hacer eso Fijaos en el ejemplo Que he dado El mundo agrícola Gran parte del motivo De ese ejemplo Es exactamente este Es decir ¿Cómo podemos asegurarnos Que algunos sectores Donde no necesariamente El tipo de formación histórica Ha estado relacionado A esta transformación digital Que estamos viviendo Podamos habilitarles Conseguir fondos Para habilitarles Y que realmente Sean capaces De entrar en esa ola Yo te diría Y con esto concluyo La pregunta Que nosotros creemos Que esa transformación digital Va a democratizar La sociedad De una forma Que no hemos visto No hemos vivido Nunca antes Es decir La brecha digital Que ha existido históricamente Y yo diría La brecha económica Entre los países desarrollados Y no desarrollados Es una de las puntas Que más me han hecho siempre Es decir Esta brecha digital Yo en los años Que he pasado en Asia O antes En Latinoamérica O ahora Yo digo Pues ahora Todos tenemos acceso A la misma tecnología Está en la nube La brecha digital Entre los grandes bancos De los países desarrollados O no desarrollados Era mínima Las grandes empresas Siempre han tenido acceso A lo último Y lo más moderno Realmente el problema Era la sociedad Y en las pequeñas empresas Y hoy Las pequeñas empresas Y la sociedad Pueden acceder A esas suscripciones De tecnología Pagando por uso Y no tener que Invertir en data centers Invertir en infraestructura Es mucho menos costoso De lo que era antes Por tanto Obviamente El futuro Lo vamos a tener que definir Entre todos Pero esa es nuestra visión Muchas gracias Muchas gracias César Aprovecho Por alusión Iba a decir indirecta Pero no, no Muy directa Porque precisamente Esa necesidad De actualización Y de Adquirir Adquisición Muy muy rápida De conocimiento En esas temáticas Blockchain IoT industrial Etcétera Etcétera Es algo que también Nos ha parecido Es algo que también Ha surgido Bueno Pues con distintas empresas Que se acercaban a Deusto Y que Bueno Pues en un primer ejercicio De intentar dar respuesta Lo hemos organizado Pues como hacemos En un centro educativo En forma de programa De formación Pero no tengo la sensación De que sea un programa De formación al uso Nuestro programa En Industria 4.0 Que precisamente Es un foro Al cual estáis invitados Creo que tenéis algo De documentación por ahí Es un foro En el que la participación Es vuestra Hemos tenido 43 empresas 43 ponentes De 43 empresas Que nos han estado Bueno Pues explicando Cómo ellos interpretan Su parte concreta De la industrialización De la transformación digital De la industria Porque esto no es Una palabra macro Sino que son casos Muy concretos De cómo conseguir rentabilidades De cómo mejorar procesos Entonces bueno Pues me viene Perfectamente Porque precisamente De eso se trata De que Estas conversaciones Que tenemos No acaben En un desayuno Sino que trasciendan A algo que sea Verdaderamente útil Para todos Nosotros hemos sacado Microsoft Learning Es público Gratuito Donde hemos puesto Miles o cientos De cursos online Que la gente puede Acceder de forma gratuita Como sabéis Hace unos años Compramos LinkedIn Y en LinkedIn Por ejemplo Tenemos a LinkedIn Learning Y hace Aproximadamente Un mes Més y medio Hemos anunciado Un acuerdo Por ejemplo En Chile Donde los trabajadores La gente Puede acceder A la suscripción De todo ese contenido Donde hay Miles de cursos No solamente nuestros Sino de terceras personas Empresas Organizaciones Para que la gente Pueda habilitarse De una forma Mucho más avanzada El gran reto El gran reto es La gente Que ya estamos En el mundo Laboral Como nos reinventamos Todos Totalmente Y si me permitís Solo añadir En la línea De la colaboración Que os apuntaba Antes Es fundamental Es fundamental Porque Hay recursos A veces Desde En el caso De Europa Fondos europeos Desde las administraciones Que conectados También Y nuestros Partners Nosotros Por contextualizar Aquí en España Somos Un Microsoft Unas 700 personas Pero 6.000 Partners Que suponen 200.000 Puestos de trabajo Y la principal Cosa que nos piden Y que piden A los gobiernos Es tener A esas personas Calificadas Y también Las empresas Lo que piden Es Como apuntaba César Ese reskilling Que es realmente Uno de los grandes retos Que vamos a tener Que asumir De nuevo Si conectamos Nosotros sabemos Muy bien Que es lo que está Demandando el mercado Que se requiere Por donde van a venir De hecho El 65% De las De las nuevas profesiones Están por crear Pero si sabemos Ya las tecnologías Que se van a demandar Y ahí podemos Conectar de nuevo Esos ejes La academia El mundo académico El mundo de las empresas El mundo de la administración Porque Es un tema De velocidad Y de eficiencia En todos los recursos Que tenemos Dedicados Dedicarlos realmente A lo que Lo que está demandando El mercado ¿No? Muchas gracias Tengo aquí Estoy intentando Ordenar un poco La siguiente pregunta Relacionada Que nos hacen Viene un poco En el sentido De Preguntarnos Por En que medida Las capacidades aumentadas Pueden paliar Los gaps Formativos En esta Bueno Entre los antiguos perfiles Para convertirse En los nuevos La propia tecnología Puede venir A enriquecer esto Hay un caso Reciente Que ha publicado Airbus Que dice Que han sido Capaces De Con distintas Tecnologías Parte importante De las cuales Son vuestras Han conseguido Mejorar La construcción De un Airbus 380 Que es un Un producto Digamos No trivial Seis veces Más rápido Casi seis veces Más rápido A como lo hacían antes Incorporando Todas estas Nuevas tecnologías ¿En qué medida Casos Referencias Que Nosotros tenemos Una tecnología Que se llama HoloLens Que estamos Cuando la lanzamos Todo el mundo La veía Es una Es Yo no sé Si conocéis HoloLens o no Pero Para lo que no los conocéis Realmente es una realidad Mixta No es aumentada Si no es mixta Es decir Realmente el concepto Era cómo podemos Visualizar Y vivir en un entorno Virtual Pero al mismo tiempo En el entorno real En el que estamos Y obviamente es Muy visual y gráfico Cuando lo aplicamos Al mundo de los juegos Es decir Estás en una sala Y estás interactuando Con la pantalla Y estás viviendo Un mundo virtual Pero real al mismo tiempo Porque estás interactuando Con el entorno Realmente cuando empezamos Con esta tecnología De alguna manera Ligada al mundo De los juegos Nos dimos cuenta Que era una tecnología Magnífica Para los escenarios Que estás hablando Ahora mismo Pues imaginemos El mundo de la fabricación Cuantas veces Tenemos un problema En la fábrica Tenemos que parar La producción Hasta que venga La persona Que sabe exactamente Donde hay que cambiar La pieza Y que pieza es Y como hacerlo Pues nosotros Soy con HoloLens Y esa persona Realmente no se tiene Que desplazar Porque yo puedo utilizar HoloLens Él está viviendo El mundo que yo estoy viviendo Él está viendo Lo que yo estoy viendo Y básicamente Me está diciendo Gráficamente Que es la pieza Que tengo que cambiar Cómo hacerlo Y los tiempos Imaginaros De cambio ¿Qué sucede con eso? Que yo también Me estoy formando De hecho Lo hemos aplicado En muchas universidades Por ejemplo Para medicina Donde los cursos O en ingeniería Donde el curso En tiempo real Se está dando Con realidades mixtas Y el tiempo de formación De aprendizaje Es muchísimo mayor Entonces Estamos utilizando Esa tecnología Con grupos Como el que has mencionado Y otros Para motores Para mundo de ingeniería El mundo de la construcción Etcétera Yo tuve ocasión De hecho Con Máquina en Argentina De hacer una presentación De nuevo viaducto Donde estaba construyendo En la ciudad de Buenos Aires Y cómo todo ese proyecto Se lo estaba visualizando Con HoloLens Y cómo íbamos A realmente A formar a la gente Y capacitarla Para que fuera muchísimo Más rápido Todo ese proceso Muy bien Muchas gracias Nos preguntan Por el talento ¿Quién va a llevar a cabo Esta transformación? Nosotros todos Estamos preparados En el área de IA Precisamente No hay un importante Desconocimiento De posibilidades Vamos a ver Sin duda alguna Vamos a ser nosotros Los que queramos participar Es decir Tenemos que tener Cada uno de nosotros La curiosidad Antes hablaba Monse De la humildad Es decir Hay más preguntas Que respuestas En este libro Yo creo que Es fundamental Que todos Tú antes de hablar Me definía como una persona Que me gusta aprender Muchas cosas Pues es cierto Ayer por ejemplo En la cena Pregunté muchísimas cosas De la sociedad vasca Cómo están cambiando Cómo no Por qué Etcétera Porque me gusta aprender Y yo creo que eso hace Que todos Y yo creo que estamos En un sitio Que la gente viene aquí Normalmente a aprender Pues podamos avanzar Yo creo que Tenemos que ser nosotros Los que decidamos En qué sentido Y en qué medida Queremos que este cambio Se produzca más Rápido O menos rápido Y en qué dirección Es decir Obviamente El mundo Se está moviendo Hacia allí Y en qué velocidad Y cuánto vamos a ser capaces De girar o no girar Las cosas Hacia donde nosotros Creemos que tenemos que girarla Es una labor de todos Entonces yo digo A todo el mundo Es fundamental Que nos preparemos Ayer una de las personas Con la que estaba hablando Es un empresario Muy conocido Me decía Pues yo He decidido Contratar una persona Que viene A mi casa Todas las semanas Dos o tres horas A ayudarme A entender todo esto Porque Yo nunca utilizo El ordenador La verdad Siempre he tenido secretarias Me han ayudado con todo Y no es un tema De no tener un secretario Si ese no es el problema O un secretario Es realmente Nuestra propia curiosidad De decir Cómo quiero avanzar Y crecer Si me permitís También por dar contexto Aquí en Europa La Comisión Europea Está muy Invirtiendo muchos esfuerzos En trasladar Todo este tema De talento digital Y es verdad Que ahora mismo El 50% De las personas Que estamos En esta sociedad Requerimos De capacidades digitales Pero en una década El 80% Van a requerir Esas capacidades digitales Con lo cual De nuevo La formación En esa línea Es fundamental Pero también hay un fenómeno Curioso Que queríamos compartir Y es que Conforme las máquinas Se van acercando más Al conocimiento A los humanos Las disciplinas De humanidades De ciencias sociales Van a cobrar Mucha importancia Porque realmente La magia Va a estar en la fusión De ambos dos La inteligencia artificial Nos va a ayudar A amplificar Ese ingenio humano Pero hay cosas Que como humanos Nos diferenciamos Y también se van A valorar muchísimo Esas soft skills De las personas Es decir La empatía El pensamiento crítico La creatividad Y ese momento Va a ser mágico Cuando se entiendan Y de hecho Estamos haciendo Desde Microsoft Muchos esfuerzos En esa línea Y apuntar también Que talento Hay mucho Tenemos además A nivel mundial El máximo Bueno El vicepresidente En temas de inteligencia artificial Jordi Rivas Es de aquí El director A nivel mundial De marketing En temas de inteligencia Artificial Es de aquí Entonces Talento hay mucho Yo creo que estamos Estamos haciendo Muchos esfuerzos aquí Para que salga Todavía más Pero también diría Que tenemos que seguir Trabajando muchísimo más Y aquí Todas las personas E instituciones Que estamos en esta sala Tenemos esa Corresponsabilidad De hacer que esto ocurra ¿Puede ser que Lejos de producir Ese miedo Esa prudencia Una mayor Penetración De la tecnología En nuestras vidas En definitiva Sea una oportunidad Para hacernos Más humanos? Yo digo Que lo digo Es el miedo Cada vez que hay cambio Somos adversos al cambio Por naturaleza Nuestro genoma Hace que cada vez Que hay un cambio No necesitariamente Queremos Dar ese paso Porque nos sentimos Muy cómodos Haciendo Lo que hacemos Por tanto Nosotros somos los primeros Agentes Del no cambio Yo cada vez Que me reúno Con un consejo De administración El presidente De una empresa Y me pregunta ¿Cuál crees Va a ser el mayor problema Que vamos a tener Para cambiar? Siempre le digo Vas a ser tú Me dice Hablo en serio Yo también Vas a ser tú Porque a medida Que tú no lideres Ese cambio No va a pasar La semana pasada Estaba yo En Bogotá En Colombia Lo comento Porque es público Finamos un convenio Con Ecopetrol Que es la mayor empresa De oil and gas De petróleo De Colombia Y lo cuento Porque el presidente Felipe Bayón Pues hace un año Tuve una reunión Me invitó Al consejo de administración Y tuvimos una sesión Con el consejo de administración Hablando Pues de forma muy abierta Hice una presentación Y estuvimos una hora y pico Hablando Sobre el cambio En el mundo en general Y después en su industria Y él tomó una decisión Y dice Nosotros vamos a cambiar Pues cuanto me alegro Once meses después Estamos no solamente Nunciando ese acuerdo Sino tenían ya desarrollados Treinta y seis bots distintos Dentro de Con cuatro líneas de trabajo Una planta entera En un edificio dedicado A este mundo De inteligencia artificial Para mejorar Sus procesos De productividad De extracción Análisis de datos Analítica De inversión Etcétera Y yo lo hice público Dije yo Esto es posible Hacerlo en tan poco tiempo Porque Ha sido El presidente Con el comité de dirección Ha dicho Esta es la dirección Que vamos a tomar Por tanto Hablaba del ingenio humano Yo diría Las máquinas No están programadas Para Ante una sorpresa Cómo actuar Se ponen en bucle Nosotros improvisamos Cuando hay un imprevisto Improvisamos Cuando hay algo Que no has previsto Improvisas Y no te pones Es verdad Que a veces nos bloqueamos Obviamente Pero una vez Que te has bloqueado Aprendes Pero improvisas Entonces Realmente Ese enlace Es fundamental Y yo creo Que vamos a ver Mucho más gente Dedicada O hablabas De la empatía Por sociología Cómo entender A las personas Mejor Para que las máquinas También puedan entender Mejor a las personas Y podamos avanzar Es decir Va a haber Algunas Habilidades Que en los últimos años Quizás Se ha desinvertido Del punto de vista académico Que seguramente Se va a invertir más Y creo que vamos a tener Cada vez más matemáticos También Gente que realmente Sea capaz De ayudarnos Con el mundo De los algoritmos De una forma Que no hemos visto antes Sí Y además Por puntualizar Y acordándome De lo que ha mencionado El rector Y ligándolo A la pregunta De ser más humanos La inteligencia artificial Nos va a ayudar A hacer esa educación Personalizada Esa Sanidad Personalizada Solventar problemas Como el tema Del Parkinson O algoritmos Que permiten Hacer tratamientos De cáncer Personalizados Entonces De nuevo La potencialidad Es infinita Y va a depender Del buen uso Que le demos A esas aplicaciones ¿No? En mayo Estuve yo En Guatemala Hacía La verdad es que Nunca había estado En Guatemala Hice un viaje A Guatemala Y Salvador Y lo cuento Porque tuve Uno de los momentos Más impactantes Yo diría En mi carrera Porque me pidieron Ir a visitar A un enfermo ALS De cirrosis Múltiple Muy avanzada Y me dijeron Queremos que vengas A verle A su casa Pues oye Pues una visita Quizás De alguna manera De cortesía Tenía yo más En la cabeza Y cuando llego Y me encuentro Dice Ya verás Se utiliza nuestra tecnología Y etcétera Y llego Y me encuentro Una persona Como digo Que lleva muchos años Enfermo Luchador nato Oto Se llama Brillante Muy conocido En Guatemala Por su No solamente Coeficiente intelectual Sino además Todo lo que ha hecho En la sociedad Durante muchos años Y cuando llego Me encuentro Una persona en cama Con respiración asistida Etcétera Que está movilizado Pero puede mover El dedo del pie Y tenía un ratón Todo lleno de pantallas Y nosotros Hemos una tecnología En Windows Que se llama Eye Tracker Que básicamente Trackea Los ojos Entonces según llego Pues se puede hablar conmigo Porque con los ojos Está O sea Movía los ojos Que digo Yo no puedo ¿Cuántas horas estás al día? Tienes que estar agotado Claro El músculo Lo tiene tan ejercitado Y trabaja igual 12 horas diarias O 14 horas diarias Sigue siendo el dueño De su empresa El mundo de la tecnología Es uno de los mayores expertos Que tenemos en Latinoamérica En el mundo De Business Intelligence Y analítica de datos Y maneja su empresa Desde ahí Tiene todo conectado Con tecnología nuestra Y lo cuento Porque me quedé tan impactado Que rompí la agenda del día Claro Porque en vez de estar La media hora de vista Que tenía pensado hacer Me quedé dos horas con él Charlando Viendo las cosas Hacéndome demos De cosas que hacía Y en julio En el evento Que tenemos anual Nosotros con partners En Microsoft Anunciamos Que la habíamos contratado Para trabajar con nosotros Que era su gran sueño Trabajar con nosotros Pero me ha dicho Que él tiene que ir Con su empresa Así que trabaja con nosotros En proyectos De análisis de datos Para clientes Dando soporte Ayudando Etcétera Ayer mismo Le mandamos Una nota Para felicitar la Navidad Con lo cual Esto es un ejemplo real No es la integración Sino además Es una persona Con unas capacidades Que nosotros no tenemos Es muy bueno En análisis de datos Madre mía Sí, sí Vamos Es un caso público Se hizo más famoso Me dice Me ha dicho muy famoso A raíz de esa visita Porque me quedé muy impactado Vamos Por ahí van los tiros De la siguiente pregunta Hablaba una Una de las Diapositivas De que en el año 2020 Tendremos muchísima Cantidad De datos Y un asistente Nos dice Que si la Si la cantidad Nos tiene que llevar Necesariamente A la calidad Tenemos más datos De los que podemos Procesar Entender Cómo distinguir La señal Del ruido Hombre, obviamente Cuando surgen Nuevas oportunidades Surgen nuevos retos Es decir Oye Toda esa información Que tenemos Es necesaria Toda esa información Cómo limpiamos La información Que queremos Que aporta No aporta Es un reto Que hemos tenido Históricamente Es decir Históricamente Nos metíamos En los archivos Y había papeles Y papeles Y papeles Y papeles Y papeles Y bueno No sé si todos Eran necesarios O no Lo que sí es cierto Es que va a ser Mucho más fácil Encontrarnos Y ser capaces De tratarlos Y tomar mejores decisiones O sea Eso Eso Sin lugar a dudas Entonces Fijaros Esta pregunta Hablabas Cuando empezaste La presentación Creo que la hacías tú El reto que tenemos De que con todo lo que existe Cómo lo manejamos Yo siempre decía Ahora resulta que tenemos Que tener una app Porque todo son apps Para manejar las apps Que tenemos Entonces yo creo que tenemos Que ser un poco Mucho más sencillos En ese sentido Por supuesto Que toda la información Siempre hemos dicho Que la información es poder Por lo tanto Todos los datos que tengamos Y los almacenemos No quiere decir Que todos los tengamos Que tratar O trabajar de la misma manera Pero que duda cabe Que va a haber Nuevos modelos económicos Basados en esos datos Se dice que Que los últimos algoritmos Empiezan a pensar De una forma distinta Con paradigma De pensamiento distinto No basado en la causa-efecto ¿Cómo interpretáis eso? ¿Puede haber en un momento dado Una caja Bastante negra Que diga Que la solución es 5 Y nos lo tengamos Simplemente que creer? Yo creo que no Yo creo que al final La decisión es nuestra Yo creo que nosotros Somos los que vamos A programar las máquinas Nosotros vamos a hacer Que las máquinas Nos ayuden En la toma de decisión Pero como decía antes El ingenio humano Va a ser el que va a ser capaz De tomar esas decisiones Mirar Algo que llevamos viviendo Muchísimos años De una forma muy natural En el mundo de la medicina Yo recuerdo Me decía El doctor X Seguro que decía el nombre Es que Te ve Y sabe lo que tienes Históricamente Mis abuelos Iban al médico Y en función Sabe lo que tienes Porque Seguramente Era el más estudioso El que más pacientes había visto Importante Tenía más datos Para tomar decisiones Quiero decir Y experiencias Hoy sería Absurdo pensar Que si yo me roto algo No me hacen una radiografía Si la máquina Me ayuda Y dice Ya sabía yo Que te lo había roto Pero por si acaso Te voy a hacer la radiografía Y luego te voy a dictaminar Con los datos Que voy a tener Bueno pues Algo tan básico como eso Imaginémonos Pues cuando empezamos a hablar ya No son las radiografías Sino otro tipo de tecnologías Que nos están ayudando Nosotros por ejemplo Estamos trabajando Mucho ahora mismo En el mundo Bueno Muchos temas Pero en concreto El tratamiento de cáncer Tenemos un partner en Brasil Donde está trabajando Con tecnología Que estamos monitoreando Los pacientes Los tratamientos que tienen Con sus problemas oncológicos Y estamos aplicando Inteligencia artificial ¿Con qué objetivo? Para entender No cuando terminen Las diez sesiones Cómo le afecta Sino desde la sesión Número uno Cómo está reaccionando Con todos los parámetros Que tengamos Para saber Si tenemos que cambiar El tratamiento Desde el día uno No el día diez O diez meses después Y decir vaya hombre Pues nada Los resultados que esperábamos Vamos a cambiarlo antes Sabiendo que ya tenemos datos De qué es lo que está pasando Por tanto Yo creo que la causa-efecto Siempre va a existir Pero que Vas a tratar nuevos algoritmos Para intentar adelantarte A la causa-efecto Y hacer pruebas Sin lugar a dudas Es decir Yo creo que vamos a ver Algoritmos de todos los tipos Ahí Tiene mucho que ver Con el debe Con lo que deben hacer Exacto Y luego también Yo creo que ahí Y desde Microsoft Estamos haciendo mucho Encapié En ese tema Y lo tenemos dentro De la cultura Como os he Trasladado antes La mejor manera Que tendremos De evitar esos sesgos Es partiendo De la base De tener Personas Diversas Que desarrollen También esos algoritmos Y que estén ahí Y que puedan Cuando se analizan Todos esos datos Y esos resultados Captar Esos sesgos Porque tienen Una mirada distinta Las máquinas Aprenden muy rápido Nosotros también Estamos aprendiendo Muy rápido Y es fascinante Y al final Tenemos un potencial Inimaginable En estos momentos El tema va a ser Eso El cómo Aprendemos todos Rápidamente Tanto las máquinas Como nosotros A mí me ha ido Un enorme debate Por ejemplo Reconocimiento facial Es decir La ética La inteligencia artificial De reconocimiento facial Estamos hablando todos De la diversidad De la inclusión Y vamos a hacer Reconocimientos faciales Para determinar El que Sesgaran las personas Por color Por género Y que haces Con esa información Estamos dando Mover al mundo En este sentido Es muy fácil En un reconocimiento facial Saber si la persona Es blanca O es negra Si es Hombre o mujer Y que haces Con esa información Para que quieres tener Y crear algoritmos Para ser capaz De hacer eso Entonces Esos debates Son reales Antes Montse contaba Dice que hay gente De primer nivel En Microsoft Trabajando en este tema De la ética Pues es muy claro El comité de dirección Tenemos Controles Para todo lo que Se desarrolla Antes de publicar Nada Liderado por nuestro presidente El control de ética De inteligencia artificial Está liderado por nuestro presidente Porque es fundamental Que realmente Creemos todos ese futuro Por ahí viene la siguiente pregunta Habla de Bueno pues El revuelo Que ha generado Todo el discurso De las fake news De las De las noticias falsas En los últimos Año y medio O dos años Más o menos De la posibilidad De que Aparezca una cierta Élite digital Y tengo una referencia Propia Que habla De que Bueno pues En una cierta medida Hay una cierta corriente Que empieza a apuntar A que el que te atienda A un humano Empieza a ser un artículo De lujo Solo para Determinadas Clases sociales Y que Igual nos podemos encontrar En un Futuro No sé Cuanto de lejano En clave de que Bueno pues Al común de los mortales Nos va a atender una máquina Todo esto junto Pues efectivamente Redunda en la necesidad De gobernar Los algoritmos Yo creo que son dos temas distintos Es decir Cuando hablamos de fake news Y hablamos de De cómo se generan Los contenidos Y las noticias Es algo distinto Que es decir Las máquinas Apunta a la A la tendencia Natural De influir O de O de sacar beneficio Muy particular Apoyado además Por una herramienta Como puede ser La inteligente artificial Bueno vamos a ver Históricamente Nosotros Nos enteramos Y cuando digo históricamente Vamos a remontarnos 40 o 50 años Y no en España En el mundo Nosotros Teníamos Opiniones Basadas En la información Que teníamos Y la información Básicamente Venía por medios De comunicación Y esos medios De comunicación Seguramente Dictaminaban Lo que querían Que nosotros supiéramos Hablemos De alguna manera abierta No estoy diciendo En el País Vasco Ni en España Estoy hablando En el mundo en general Entonces ¿Qué ha sucedido? Realmente A través de internet Hemos sido capaces De abrirnos Pensemos en algún país Y no quiero nombrar Ningún país Pensemos en un país Donde realmente El acceso a la información Global Estaba censurada Entonces Esto ha hecho Que realmente Tengamos un abanico Y veamos Nuevas posibilidades Nuevas informaciones Y un mundo De una forma distinta Por tanto Para mí El neto es positivo Dicho esto Que duda cabe Que ha habido Personas Empresas O negocios Que se han beneficiado También de eso Y de alguna manera Dice Oye pues yo voy a generar Tendencias O ruido O voy a hacer Me da igual Que sean fake news Que hagan Que de alguna manera Vayan por aquí Las cosas Y voy a influenciar Bueno Yo creo que eso Éticamente No es correcto Y creo que Tenemos que La medida de lo posible Entre todos Parar algunas De estas tendencias Yo sí que creo Que se pueden poner Y creo Esta semana Teníamos un Estuvo Monse también Conmigo Por cierto Estuve invitado A dar Con el ThinkTax O Inteligencia Artificial A hablar de estos temas Y estuvimos hablando De la regulación Yo creo Que vamos a ver Nuevas regulaciones En cosas Que van a ayudar No a parar La innovación Sino poco a poco A ir Haciendo que esta innovación Vaya en el camino Correcto Por lo tanto Creo que ponerle Decir Esto Va en la dirección Correcta Etcétera La respuesta En mi opinión No es así Pero obviamente Tenemos que ir Poco a poco Todos aprendiendo No es válido Que alguien se refugie Detrás de un X Y pueda decir Cualquier cosa Y agredir a las personas No es correcto Pero tampoco Lo era antes Lo que pasa es que ahora Pues lo vemos Más personas Y también yo creo Que ahora Somos también Todos aprendemos A ver a quien Queremos seguir A quien no seguir Quien me influencia más O quien me influencia menos Antes no teníamos ese poder de decisión O veíamos la tele O no veíamos la tele Justo Llegaba una Una consulta Una pregunta en esa línea Todo está preparado Esto Siempre va Voy contestando Me hace la pregunta Me lo pasaron todo Para hacerlo así Tenemos Tenemos a la audiencia Es lo que tiene Contar con una audiencia Estupenda Y habla de que El consenso A donde vamos Parece que está claro A este tren Tenemos que subirnos Ese grado de consenso A nivel general Bueno Parece que existe Y pregunta ¿Cuál es el siguiente nivel De consenso? En clave de ética Si percibimos Que ha de trabajarse En mejorar dicho consenso ¿Cuál es el camino Y con quien? Mirar Yo creo que La ética no la puede definir Una persona Tenemos que definir Una empresa O una persona Tenemos que definir todos Nosotros hemos creado Una asociación Donde hemos invitado Toda la industria Y tenemos varias empresas Ya Y gobiernos sumándose Donde entre todos Estamos definiendo Una ética Alrededor de este mundo De la inteligencia artificial Es curioso Porque Estamos hablando Mucho de este tema No he recibido Igual recibo ahora Alguna empresa Sobre privacidad Alguna pregunta Sobre privacidad O de seguridad Yo creo que Lo que ha hecho Europa Creo que ha habido Dos grandes hitos Y Montse seguramente Tiene más información ahí Dos grandes hitos En Europa El derecho al olvido Fue algo muy importante Y GDPR El GDPR Que es la ley De protección de datos Y la regulación europea Han sido dos hitos Muy importantes El lunes me preguntaban A mí O el martes Cuando estaba Con esto del cano Me preguntaban ¿Cuál es nuestra visión Sobre el GDPR? Y qué medida Habíamos tomado Dijimos Nosotros no solamente Lo hemos adoptado Como todos en Europa Sino que hemos decidido Adoptarlo a nivel mundial Somos un fiel creyentes En la privacidad De los datos De hecho Nosotros como compañía Hemos tomado una decisión Y es realmente Somos un facilitador Para las empresas Y las personas En que vosotros Seáis los que manejáis Vuestros datos No seamos nosotros Los que monetizamos Vuestros datos Es decir Nosotros tenemos la nube Pero no tenemos Esos modelos Para hacer nosotros Esa comercialización Por dar un ejemplo Entonces hubo un momento Como compañía Que teníamos que tomar Una decisión O que podíamos tomar Una decisión estratégica Es decir Que tenemos más de Un billón Y esto Fue hace años Un billón de usuarios De Windows O un billón de usuarios De Office Y si lo empezamos A dar gratis Y lo que hacemos Es obtener la información Que está pasando ahí Y la comercializamos Yo te habría pedido permiso Tú decides Mira Pago Y no puedes hacer A mi información O no pago Y lo quiero gratis Y tienes acceso a todo Nosotros encontramos Un momento De nuestra Vida empresarial Donde Nos llaman un día Esto es todo hipotético Pero imaginaros Una empresa Y nos dice Oye mire Lo que te pagaba Por el sistema operativo Para el dispositivo móvil Esos 50 dólares Pues mira No te los voy a pagar más O 80 Porque Lo tengo Me lo están ofreciendo Gratis ¿Cómo compites con eso? Entonces Gran crisis Y decimos Te vamos a hacer Un descuento Y ya no te vamos a cobrar 80 Todo esto es hipotético Te vamos a cobrar 40 Y dice Creo que no me has entendido Es que me lo dan gratis Aviones Todo el mundo llega A una reunión Vamos a ver Cómo le damos la vuelta a esto Claro Cuando llegamos Dice Mira ya no me lo dan gratis Ah Y dice Ahora me pagan Me pagan 10 dólares Por cada vez que ponga Esto en mi dispositivo Es que no nos salen los números Un billón Pagando Y de dónde sacamos el dinero Salvo que Utilicemos los datos Que hay ahí Y fueron Años duros Porque decidimos No hay por ahí Decidimos ser muy sólidos En la privacidad De los datos Y ponernos muy firmes En ese sentido Y fue una decisión estratégica Os puedo asegurar De muchos días De mucho trabajo Y sabiendo Que nos íbamos a meter En unos años Muy complicados Para nosotros Pero entendimos Que éticamente Para nosotros Como compañía Y lo que queríamos hacer Es la dirección correcta Y hoy creo que nos ha dado la razón En ese sentido Y solo añadir Que va a ser diferenciador Ese tema Y creo que lo vamos a ver Como tendencia Tanto a nivel de individuos Como de empresas Como de países Y de regiones Se va a ver En los próximos Meses y años Posicionamientos A nivel europeo De lo que se entiende Por la inteligencia artificial Y a lo mejor La ética Que entendemos aquí No es la misma Que se entiende En otros países Más Hacia Asia Hablábamos también El otro día En Real Instituto Elcano En Latinoamérica Cómo están Adoptando de forma Muy rápida Todas estas tecnologías Y están también En esos debates Y en esos posicionamientos éticos Pero lo que nos va a asegurar La transparencia Tanto en las instituciones En las personas Públicas y privadas Y en las regiones Esa transparencia Va a ver Y va a mostrar Esos valores éticos En cada uno de los lugares Y probablemente sea Un tema muy diferenciador El liderazgo en estos temas Porque aporta confianza Es especialmente El trust que hablamos Es trust Y está en la base La confianza va a estar basada En la privacidad de los datos La seguridad de los datos Y el servicio que puedas ofrecer Esto el cambio No va a pasar Si no tienes confianza Y además Creo que sería un error Que nadie tome decisiones Para su empresa Para sí mismo Si no tienes confianza Y entonces Ahí es donde realmente Va a ser el cambio Contamos precisamente Con la participación De Javier Dieguez Director del Centro Vasco De Ciberseguridad Que es una iniciativa Que es un privilegio social Que tenemos en nuestro contexto En el País Vasco Impulsado por la Consejería De Industria Precisamente Contamos con Estíbariz aquí Porque precisamente País Vasco Si de algo sabes De gestionar riesgos corporativos Derivados de La informática Pero de más cosas Entonces precisamente En clave de confianza Bueno Es un poco como trabajamos Y desde luego Nos encontramos todos En un alineamiento De primera Con por donde parece Que hay que abordar todo esto Hablábamos antes A mí me parece Una iniciativa magnífica Y decías Porque dice Mira El País Vasco Por distintas circunstancias El tema de la seguridad Es algo que siempre Ha estado presente Y no solamente Ciberseguridad Sin otros Ya hablábamos de Israel Yo hace Me decía que la semana pasada Había estado reunido Con gente de Israel Yo hace Tres semanas Estuvimos en el Comité de Dirección Mundial En Israel Pasamos ahí Varios días Viendo exactamente Las inversiones que está habiendo En ciberseguridad Y claro Por eso hay tanto talento Y tanta startup Que viene Que está saliendo de Israel Por esos motivos Ayer en la cena Ponía un ejemplo Con el mundo de la seguridad Fijaros Yo creo que para nosotros Desde luego Nuestra generación Es muy Muy natural Y muy habitual Que entendamos Que tenga que haber Furgonetas blindadas Donde vaya el dinero Por la calle Nos parece lógico Y si vamos a una sucursal bancaria Que tenga las Ventanillas blindadas Y que hay una persona Detrás de la ventanilla blindada Nos parece algo lógico El dinero en caja fuertes Y que la caja fuertes Solo se abra Una vez al día A tal hora Nos parece lógico Pero luego nos preocupa Otras cosas Realmente yo siempre digo Los malos siempre estaban ahí Los malos han estado ahí Hace años Que se iban en caballo Llegaban al banco Con dos pistolas Y se llevaban los motines Y luego pues han ido Elaborándose De una forma distinta Y nos hemos ido protegiendo De los malos Hoy los malos Quieren robar datos Hoy los malos Utilizan el mundo Online Para ser capaces De poder entrar En nuestros datos O en nuestras cuentas Etcétera Entonces que tenemos que hacer Ser capaces De protegernos De la mejor manera posible Poniéndonos pues Ventanas blindadas Poniéndonos Seguridad que está Con la pistola En las sucursales Que si lo pensamos Y vemos ¿Cómo es posible Que hayamos quedado En una sociedad Donde yo me voy A la oficina del banco Y tengo dos tíos Con pistola En la puerta Este todo blindado Cajas fuertes Y hagamos esto Ahí hemos llegado Y nos preocupa Cuando pensamos En un data center Y decir Oye Quime Con una seguridad Muchísimo mayor Entonces yo creo Que hay un shift mental Que vamos a ir pasando todos Pero es fundamental Que todos tengamos Una estrategia De ciberseguridad Como la hemos tenido En otros temas De seguridad en casa O en la oficina Etcétera Muy bien Muchas gracias Me da muchísima pena Pero los tiempos Se nos agotan Quedan unas cuantas Preguntas sin resolver Pero bueno Estaremos a disposición A través de cualquier otro Medio digital O en persona Para seguir charlando Sobre ello Enriqueciéndonos todos Sin más Damos paso A la siguiente parte De la sesión Muchas gracias Muchas gracias a todos Por vuestras preguntas Que han enriquecido El debate Después tendremos Un poco más de café Para terminar Con las inquietudes Que queden Y con nuestros ponentes Gracias a los ponentes Por vuestras intervenciones Y maravillosa coincidencia De César En el 20 de diciembre Muy bonito Pues vamos a terminar Ya Como decía Como decía precisamente César En un mundo disruptivo Que todavía está Desportando A una de las mayores Revoluciones De la humanidad Confiemos en que Nuestros gobiernos Sepan Dirigirnos con sentido Y sensibilidad Los que sin duda Creemos que Que tiene Estibaliz Ernaez Viceconsejera de Tecnología Innovación y Competitividad A quien damos ahora La bienvenida Eskerri Kasko Erektore Jauna Zernuda Jauna Monse Estimatua Laguno Que uno Ungustioi Eskerra que manai Diskiot Deustuoko Industria Digitaleko Katedrari Gombidapen Onegatik Eta Ezan deuen ez Bueno Oraindela Azte batzuk Bildu ginen Ziberseagurtasunari Buruz Itsegiteko Eta gaur Adimen Artifizialari Buruz Bi Gai Oso Garrantzitsuak Interesgarriak Gure Ikuspuntutik Eusko Jaurlaritzako Ikuspuntutik Batesere Enpresen Lehiakortasuna Elburua Dalako Gure Uste Soso Beharrezkoa Gai Hauetaz Itsegitea Eta Landidaktiko Bat Egitea Eta horretarako Pentsatzen dugu Gaurko Jaurudunaldia Ere Aproposadala Sabemos Que Una de las apuestas Y tendencias Tecnológicas Emergentes Más Importantes A nivel Global Como Se ha Dicho Hoxe Aquí Es La Aplicación De Las Novas Tecnologías De Inteligencia Artificial En La Industria Y Más Concretamente En La Manufactura Avanzada Son Muchos Estudios Que Avalan El Impacto De Estas Tecnologías En La Transformación Del Mundo Industrial Y Ya Se Anticipa Que En Los Próximos Años Gracias Se Podrán Lograr Niveles De Productividad Eficiencia Y Flexibilidad Que No Son Alcanzables Con Las Tecnologías Tradicionales La Inteligencia Artificial Es Un Habilitador Fundamental Para Conseguir Las Fábricas Inteligentes Además De Impulsar La Transformación De Los Procesos Productivos También Permitirá La Generación De Nuevas Formas De Producto Servicio Como El Fabricante Y El Usuario Que Potenciarán Nichos Aún Emergentes De Creación De Valor Añadido Se Habla En Algunos Casos Del Incremento Del PIB Mundial De Hasta Un 14% En 2030 Por El Uso Por La Utilización De Inteligencia Artificial En Diversos Sectores Que Incluyen Específicamente La Manufactura Avanzada El Transporte La Logística Y La Automoción El Sector Y Los Servicios Financieros No Es Casualidad Por Tanto Que Haya Múltiples Iniciativas Internacionales Visiones Similares Y Colaboraciones Público Privadas Estratégicamente Alineadas Con El Fomento De La Inteligencia Artificial En La Industria Las Políticas Europeas Como Ha Comentado Monse Son Muy Claras En Este Sentido Con Incrementos En Este Mismo Año De Más De 1.500 Millones De Euros Para Inversiones En I Más D Para Inteligencia Artificial En Los Próximos Tres Años Hasta 2020 En Este Sentido Hay Apuestas Concretas De Varios Países Que Son Muy Relevantes Como Puede Ser Alemania Francia China Que Tambén Se Fabrikazio Aurreratuan Energian Eta Biosientzietan Eta Adimen Artifizialak Emanaldien Bultzada Oso Garantzitsuada Industria eta Fabrikazio Aurreratuaren Arloan Programa Eta Ekimen Espezifikoak Martzan Jarri Ditugu Aien Artean Bind Lau.0 Programa Berirugarren Edizioan Daukagu Bask Industri Lau.0 Proiektuak Edo Bask Digital Innovation Hub Proiektua Gustien Onarchen Dute Adimen Artificial Adala Sektore Aren Eralda Ketá Baimendu Duen Tecnologia Por todo ello Espero que Encuentros Como el de hoy Ayuden A difundir La relevancia Que tiene La inteligencia Artificial En la industria Y que nos Hagan ver Que realmente Es posible Aplicar Este tipo De tecnologías Tanto En nuestra Realidad Industrial Actual Como sobre todo En la que Podamos Definir A futuro De lo cual Tambén Se ha hablado Mucho Hoy aquí En Euskadi Apostamos Por seguir Siendo Una Región Industrial Avanzada En un Contexto Global Cada vez Más Complejo Y Competitivo Y creemos Que para ello Necesitamos Mantener Y mejorar Todas Nuestras Capacidades Nuestra Inteligencia Natural Por supuesto Pero también La artificial Esquerri Casco Gracias Gracias Estiva Concluimos Ya Desde la Facultad Ingenieria De la Universidad De Deusto Solo nos Queda Desearos Feliz Navidad Happy New Year Sorionac Eta Urte Berrión Que El Avance Tecnológico Y La Inteligencia Nos Haga Mejores Seres Humanos Esquerri Casco